Hay pánico Pero yo no tengo pánico Yo no tengo pánico Bitcoin Si se dan cuenta Cerro Más abajo De lo que abrió el día anterior Osea cerro en 8800 Y el día anterior Abrió en 8900 Y si Se ve feo ¿Por qué se ve feo? Porque si se dan cuenta acá Todas estas velas Así de grandes Son malas noticias Y vamos a hacer Aunque yo no tengo pánico Vamos a ser honestos Si se ve feo Se ve feo Pero lo que Ayuda es Lo que yo dije anteriormente Si se dan cuenta Mira Y yo no he movido esta línea Yo no he movido esta línea De ningún video Pueden ir a los videos Que yo he hecho Yo no he movido esta línea Para nada Literalmente Mira donde esta Osea si se dan cuenta El tweak Mira hasta donde abajo Para los que no saben El tweak Que es esta Es esta línea Verde Que no es la barra Es que el tweak Es que el precio Llegó ahí Pero subió Y cerró aquí Ese día Osea Cada vera de estas Simboliza un día Ella llegó aquí Osea Llegó aquí Igual que aquí Aquí quizás No se ve Ay Ahí se ve Es que si le pongo El cursor No se ve bien Pero aquí Llegó ahí Pero cerró acá Y aquí Ya tenemos un poquito Verde Este Me capturamos Eso en vivo Osea que ya quizás Este video No sirve Porque yo iba a decir Que había Pues que no se veía bien Pero ya empezamos A subir Ya empezamos a subir Este Pero lo que yo estoy buscando Como dije Que no pase Que no rompa esto No rompa Esta resistencia Este soporte Este Y eso es lo que está pasando Eso es lo que está pasando Por eso yo no No tengo pánico No me importa Estamos chilling Este De caer Más abajo Porque tampoco hay pánico Porque mira Esto es que Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete En dos semanas Literalmente Lo que hemos hecho Subir Si llevamos Dos semanas Subiendo Literalmente Osea No puedes esperar Que siga subiendo Y subiendo Y subiendo Necesitamos una corrección Sabe Por eso Esto en parte Es saludable Es bueno Este Si se dan cuenta Aquí pasó algo Un poquito Parecido Pero como no cerró Abajo Aunque al otro día Si cayó Pues Aunque hubo mucho Hubo menos volumen Este Pero pues Como dije Si rompe Baja aquí Yo lo Yo no Yo no veo Este piso de aquí Yo no veo Bitcoin cayendo acá Oh Mala mía Yo no veo Bitcoin bajando acá De que puede caer ahí Puede caer Claro Pero Pero Romper esto Yo lo dudo Y de caer Pues Comprar más aquí Punto Comprar más aquí Porque esto va a pagar Para arriba ¿Sabes? Yo no Honestamente Yo no veo Bitcoin bajando De aquí Este Quizás no nunca Pero no Por ahora no Por ahora no Este Que va Y El resto de De la criptomoneda Pues Tomaron esa corrección Que está tomando Bitcoin Porque pues Eso es lo que pasa Con las otras monedas Es un reflejo A veces De Bitcoin Y eso Y me fui De la criptomoneda De la criptomoneda Que está tomando Bitcoin Y eso Que está tomando Bitcoin Y eso Y eso De la criptomoneda Y eso De la criptomoneda Gracias por ver el video.